Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de Turricas Accesorios. Hoy vengo a enseñarles un súper bonito proyecto, muy colorido. Para eso les voy a mostrar qué materiales necesitan. Bueno, yo tengo este cordoncito, ustedes pueden utilizar el que a ustedes mejor les parezca. Me gusta este porque es mucho más manejable y porque para lo que lo necesito pueden rayar muchísimo mejor el hilito. Entonces, les sugiero que si usan de este cordón, le pongan un pedacito de cinta en la puntica porque se deshilecha muy fácil. También tengo hilitos de bordar, que son los que yo uso porque me gusta mucho cómo queda la textura de los collares con esto. En tres colores diferentes. Y tengo, para mi dije, una hoja de filigrana que se están usando muchísimo, se ven súper bonitas. Y las infaltables del momento, que son las flores. También tengo unos tubitos en un material que se llama Sama. Este material tiene un baño de oro y es súper bueno. No se les va a descolorizar tan fácil, ni a blanquear, ni a negrear. Bueno, entonces es muy bueno. Un par de terminales. Una argollita que ya les voy a mostrar para qué es otro, un pedacito de cadena de argollita grande. También necesitaré un broche. Yo decidí que los broches que siempre uso son los de acero, que son los mejores. Nunca las van a hacer quedar mal si su proyecto es para vender. También tengo cadenita de acero, que es la con la que hago los enlaces. Un encendedor. Mi pegante. Mi pegante. Una aguja. Nylon. Y nuestras herramientas. Nuestras herramientas básicas. Bueno, entonces comencemos. Listo, entonces. Lo primero que vamos a hacer es que, como les decía, aquí yo lo que hice fue como tomar la medida de mi cuello. Ya aquí la tengo previamente cortada. Entonces voy con mi encendedor a quemar este excesito de estas punticas. Y listo. Bueno. Y voy a comenzar. Entonces, el proceso es este. Este proyecto es un poquito dispendioso y demoradito. Entonces, nos toca con paciencia. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a colocar mi dedo acá. Voy a pisar la punta del hilo para poder comenzar a enrollar. Vamos a enrollar seguidito. Seguidito, seguidito. Listo. Y vamos enrollando. Nos tiene que quedar en esta forma. Muy pegadito, como pueden ver. Bueno, no nos pueden quedar vacíos porque entonces se nos va a abrir el cordón y no queremos que se nos vea el cordón. Listo. Entonces, al principio es un poquito engorroso, mientras que va tomando forma, pero les garantizo que se va a ver muy bonito. Listo. Entonces, vamos a meterle un poquitico más de morado. Y me meto por acá. Por eso les digo que este cordón me encanta, porque yo puedo asegurar mi hilo aquí. Y lo que hago es cortar. Aquí, con mi pinza. Meto el hilito. Y nos quedó esto. Muy bueno. Y así es el proceso durante todo el cordón. Yo, previamente, pensando en el tiempo, pues ya tengo uno aquí armado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dejar nuestro cordón acá y vamos a armar nuestro dije. Entonces, para armar nuestro dije, necesitamos nuestra aguja con nylon. Aquí, un nudito. Cortamos un poquito el exceso para que no nos quede muy largo. Y pegamos para que nos aseguren. Listo. Entonces, yo traje dos florecitas, pero, pues, de acuerdo al diseño que yo quiera, entonces, yo aquí lo que veo es que mi centro tiene un morado, ¿no? Entonces, me pegaría, creo que más esta, como les parece a ustedes. Entonces, yo opté porque me voy a quedar con la, sí, con esta azulita. Podría colocar las dos si quiero. Lo que pasa es que me parece que nos quedaría supremamente recargado. Entonces, vamos a tomar solamente la verdecita aguamarina. Y, como siempre, atravesamos los petalitos de la flor. Y cosemos otro poquito. Y lo que vamos a hacer es pegar esta flor a esta hoja para que nos quede aquí. Listo. Este va a ser nuestro dije. Que, además, como podrán darse cuenta, es muy diferente a todo lo que ustedes ven en muchas partes. Entonces, van a quedar como unas princesas porque solamente ustedes los van a hacer. Bueno. Entonces, aquí aseguramos un poquitico nuestra flor. Por acá. Nos devolvemos por acá. Y rematamos. Entonces, no necesitamos darle tantas puntadas. Solamente necesitamos que se nos quede ahí fijita. Entonces, ya aquí. Listo. Entonces, vean qué fácil armamos nuestro dije. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a meter nuestros tubos. Esto es con el fin de que nos quede decorado nuestro collar. Como les parece, de bonito. Y aquí vamos a tomar una argollita de estas grandes que nos caben. Ya les voy a decir en dónde. Ya les voy a decir en dónde. Que nos caben en este, en esta argolla. Y así podemos colgar nuestro dije. Listo. Vamos a asegurar bien. Listo. Aquí. Vamos corriendo hasta un poquito. Para que nos quede centradito. Tienen que tener mucho cuidado de que no se les vaya a correr el hilo. Porque eso es muy importante. Que todo quede muy bien cubierto. Listo. Entonces, ahora sí. Aquí tenemos nuestro collar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrarlo. A cerrarlo con nuestros terminales que tenemos aquí ya listos. Entonces, un poquito de pegante. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer es que vamos a hacer es que vamos a cerrar el hilo. Y nos venimos aquí a esta punta. Y comenzamos. Un tipcito que me parece súper importante contarles es que yo siempre procuro que el terminal, el huequito, no me quede volteado, sino me quede derecho. Para que quede más fácil la postura del broche. Porque si no, entonces comienza a torcerse la argolla y es más difícil para apuntar y por varias cositas más. Bueno. Aquí como pueden ver ya estamos terminando. La parte más difícil o más de tiempo es armar el cordón. Como pueden ver el resto es súper fácil. Entonces, acuérdense que nos quede muy recto nuestro terminal. Tenemos acá. Listo. Bueno. Listo. Les sugiero que siempre mantengan su pegante tapado porque se les puede secar y pues es mejor que... Ese pegante solamente necesitan una gotica. Es muy bueno y les va a durar mucho. A ver. Listo. Entonces acá. Aquí vamos a poner nuestro broche. Es muy importante también que sepan cerrar muy bien sus argollitas, que queden bien cerraditas. Para que no se vayan a soltar sus accesorios. Y aquí lo que hacemos es colgar nuestro broche. Listo. Aquí yo voy a utilizar dos, tres, cuatro, cinco argollitas. En el cierre para tener un poquito de extensión en la cadena de abroche. Listo. Como pueden ver, aquí ya terminamos nuestro proyecto. Como pueden ver, aquí ya terminamos nuestro proyecto. Un placer estar con ustedes, un placer estar con ustedes, poderles enseñar estos proyectos tan divinos, tan fáciles. Aquí abajito mis redes sociales. Un placer y hasta una próxima oportunidad. Un placer y hasta un placer. Un placer. Y aquí ya terminamos nuestro proyecto. Gracias.